No había observado las declaraciones de Cayetana, Cayetana Álvarez, porque dije mal Álvarez, de Toledo. Ya me lo grabé. Una diputada paneaguada española, paneaguada española. Miren, se necesita cara dura para venir a un país a querernos darnos lecciones cuando hoy es menos que cualquier. Que la más humilde o el más humilde de los mexicanos es más que Cayetana. Y no estoy hablando de la dignidad personal que se respeta. No, estoy hablando políticamente. Benjamino, aquí al pie del cañón, nuestro charro negro o terror de los pájaros en algo. Muchas gracias. Y apoyando a Claudia Schemann, como todos los días, Benjamino. A ver, ¿por qué es menos? Porque ella es súbdita de la gorona española. No es ciudadana, ¿eh? No es ciudadana. Por más que sea de la nobleza, que es la marquesa de la casa grande. ¡Ay, qué risa me dan ese anacronismo, esa antigüaya de sentirse superiores a otro ser humano, pero ella es inferior porque no es par del rey o de la reina. No es par. Es este en otro nivel. Muy noble, pero está en otro nivel. Porque ahí no hay igualdad, ni siquiera ante la ley. Ni siquiera ante la ley. Reitero, ella es súbdita y, perdón, el más pobre, más paupérrimo de los mexicanos o de las mexicanas mayores de edad, son ciudadanas de un país soberano. No son súbditos de un monarca. Que se cree el representante de Dios en la tierra cambió a partir de que guillotinaron a los reyes en Francia. Ahora es por mandato del pueblo, que son reyes, pero su origen era divino, de sangre azul. Se pedorrean igual, le sale sangre igual, se mueren igual. Son seres humanos, como cualquiera. Que se sientan, no otra cosa. Pues ahí hay una carga de racismo y de clasismo con la que vinieron a la conquista y que mantienen. La señora diputada Cayetana viene aquí con el discurso de la derecha mexicana, que nadie les da, ya nadie los toma en cuenta, y piensa que va a asombrar a alguien con su título de nobleza, que no tiene ninguna nobleza, por cierto. Es noble por el lugar donde nació, pero muy menor en cuanto a nobleza como ser humano. Porque es profundamente hipócrita. Esa mujer vive la gran vida a costa del pueblo español, a costa del pueblo español, y lo traiciona permanentemente. Entonces, no solo la conciencia de nobleza, sino el sueldo como diputada, por ser miembro de los paneaguados españoles, es el Partido Popular, que es un partido fascista, hombre, de origen de Francisco Franco, el dictador ese sí, que todavía poco antes de morir, mandó a ejecutar a un joven de 20 años, por ahí, con el garrote vil. Una cosa brutal, brutal. Entonces, es Fratelli Tutti, la encíclica. Te voy a comentar también. Bueno, debería leer Fratelli Tutti, esta señora, que además se dice creyente, la diputada Cayetana. Estoy seguro que se dice creyente. Y es profundamente hipócrita, como la candidata del Frente Juan Godí de Derecha, Berta Xochitl Galvez Ruiz, que se monta en Cayetana. Porque viene a reproducir lo mismo, la misma perversidad de que abrazos y no balazos y un fracaso, ya que lo comenté. Hice un videíto de pura memoria, 101 homicidios en 2018, 100 en 2019, 100 en 2020. No se pudo bajar, se detuvo el crecimiento que iba imparable. Luego creo que 98 en 2022. 2023 ya bajó un poco más. Ahorita está en 78, creo. Denme el dato por buenos, 20% o menos. Es que sí, 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 hay violencia. La había antes. Pacificaremos el país. Sí, también. Y seguirá habiendo violencia. La hay en todos lados. En Estados Unidos, en Suecia, en todos lados. Digo Suecia porque se ha usado como el símbolo, el sumum del desarrollo. Son seres humanos como cualquiera, con dificultades igual de racismo, de clasismo, de desigualdad. Un régimen mucho de la socialdemocracia sueca, mucho menos grande las diferencias, 20 veces. Aquí, imagínate, alguien tiene 500 millones de dólares y otro tiene el salario mínimo. Pues es una monstruosidad de diferencia. O sea, ni qué decir de los 15 que tienen 161.300 millones de dólares que, por cierto, esta señora diputada galletana Álvarez de Toledo ni sueña en poder tener. No creo que sea de la oligarquía española, por más noble que sea, porque más ha habido un proceso de empobrecimiento de los nobles que empezaron a vender sus títulos, pasó desde la corona española. Y ahí se monta, abrazos y no balazos. Mentira. Reto a la derecha a que presento una sola fotografía de las Fuerzas Armadas dando abrazos al crimen organizado. Y se atreve majaderamente a decir que si no hay, que hay ineficacia y si no complicidad, por lo menos complacencia. Es una desvergonzada, es una manera muy fina de plantear otra vez el tema de narco, presidente. Entonces, no se atreve porque no es tan torpe como los que aquí están empujando esa majadería, pero su veneno ahí está y su planteamiento de que no hay seguridad para decir que la elección no es legítima, o sea, que van a perder. La OEA hoy anunciaba, la presidente Tadell, consejera presidente, que manda la delegación más grande que haya enviado en la historia, la más grande. Como si México, que vengan y vean lo que quieran, pero como si México estuviera en una condición de dictadura, de dificultades. Vienen a impulsar las posiciones golpistas, como lo hicieron en Bolivia. Pero el pueblo, aquí va a decidir el pueblo. Qué buen video hizo Aura, eh, Quintana. Qué buen video, de verdad. Lo digo de manera objetiva. Ema lo oyó, no sabía que era Aura, no identificó la voz, me dijo, estoy totalmente de acuerdo, qué bien está. Y no sabía que era Aura. Porque muy bien Aura, muy bien parándole en seco, recordándole que no somos una colonia, que somos un país independiente y soberano, y que es el pueblo el que va a decidir con su voto. No, aquí no hay un monarca permanente, que ahí lo tienes, no de parche mal pegado, porque cuesta carísimo al pueblo español. Y allá se dirán muy demócratas, pero no pueden cambiar la Constitución, porque la dictadura de Franco la dejó inamovible, prácticamente imposible de modificar. Ahí tienen que hacer una revolución no violenta para cambiar el marco constitucional. Entonces, muy insolente, arrogante y soberbia. Como es la derecha, hay más si se creen nobles, o dicen serlo. Ludovic Ferber, la izquierda debería empezar a invitar gente a hablar en el Senado. Xochitl Galo y compañía se van de... Bueno, sí, dice, se van de nalgas con los nombres que vendrían empezando por Chomsky o Zizek, aunque no creo que los entienda de nada, de nada. Carlos López, los vendepatras buscan abrir puertas a Estados Unidos en Pemex. Exacto, estoy seguro que ustedes buscarán soluciones, buscar como mejor a los problemas que generan. A ver, ahora sí que no te confundas, Carlos López. Nosotros aportamos al mundo algo así como medio punto de los gases de efecto invernadero. Los grandes problemas están en Estados Unidos, en Rusia, en China, en India, Europa, particularmente Alemania, y me falta algún país. Nosotros no somos un problema. En la contaminación no lo somos. Y podemos reducir ese... Y se ha estado reduciendo muchísimo. Se ha estado haciendo un esfuerzo muy grande. Pero ustedes, sin estudiar, sin revisar, se ponen a creerles sus majaderías. Ellos dijeron, por ejemplo, que la industria eléctrica extranjera, que defendieron con todo y votaron en contra de la reforma constitucional que defendía la Comisión Federal de Electricidad. Ellos dijeron que, ¿por qué usa combustible? El 60% de la contaminación que genera la industria eléctrica en México es las empresas extranjeras. Porque producen con gas. ¿Se considera energía limpia? Se considera energía limpia. Les recuerdo que el gas es petróleo. Son combustibles fósiles. Se los recuerdo. Ciclo combinado le llaman. Producen con gas. La inmensa mayoría de la electricidad, el mundo la produce con gas. Y la industria eléctrica extranjera la produce con gas. Es mentira que la produce con viento o con sol, porque esas energías siguen siendo interminentes. Si no hay viento, no hay sol, no hay electricidad. Y tú necesitas electricidad. Ahorita haya habido viento o no haya habido, haya habido sol o no haya habido sol. ¿Había de un día soleado o no? El sol siempre está ahí. Entonces, hay mucha ignorancia sobre el tema. Pónganse a estudiarlo. Para que no repitan los lugares comunes del... La derecha se aprovecha del desconocimiento para decir que están preocupados por el medio ambiente. ¿Cuándo se preocuparon por el medio ambiente? ¿Cuándo han destruido selvas, han destruido bosques, han contaminado? A ver, el lago de Chapala lo contaminaron las empresas. No, no fue Pemex ni Comisión Federal de Electricidad. Las empresas privadas que están a lo largo, sobre todo en el Estado de México, de toda esa zona, al Lerma y luego al lago de Chapala. Los ríos se han contaminado por las empresas. En Sonora fue el Grupo México el que contaminó el río Sonora y no resolvió nunca ni lo que le correspondía por ley. Son depredadoras, tienen que leer. Fratelli Tutti. Porque no importa. A ver, al sistema económico, al capitalismo, no le importa nada. No le importa el planeta, no le importa la vida, no le importa nada, la lógica es de acumulación. Voy a poner un ejemplo simple, perverso. Tú tienes, en Tepoztlán la tierra no valía, pues era la montaña. Se pone de moda, empieza a llegar argentinero, hace unos caserones y se empieza a incrementar el precio. Y entonces los dueños de eso lo dieron en cacahuates. No tuvieron ningún beneficio y hoy ven cómo viven ahí ricachos. Y ahora se vende más caro, pero como cada vez hay menos terrenos, pues tienen que chingarse la montaña. Entonces queman el bosque para después producir una temporada y luego de esa temporada ya pueden vender. ¿Son malos? No, no son malos. Están siguiendo la lógica al capital. Están pobres, están fregados. Y la gran especulación ahí va presionando para que siga cargándose la montaña. Y entonces hay cada vez menos lluvia porque hay menos bosque, cada vez hay menos agua. El año pasado estuvo terriblemente seco, terriblemente seco aún en época de lluvias. Ese es un ejemplo chiquito. Ah, pero no, están destruyendo la selva, están destruyendo los cenotes farsantes. Se han cargado todo. Pues vayan a ver los hoteles. Juan Hernández, muchas gracias. Y Viator Burús, muchas gracias por sus cooperaciones. Vayan a ver los grandes hotelazos, gran turismo que hay en todo lo que le llaman la Ribera Maya. Ribera le llaman, ¿no? Que es una palabra extranjera. Es Ribera. Vayan a ver. Se han apropiado de la selva. Ya han destruido, pero vencer yo la selva. Y atacado la fauna silvestre y todo. ¿Quién dijo? ¿Quién abrió la boca de nada? Son unos farsantes. Hoy Xochitl Galvez presenta, o ayer, un programa para dar 5 mil pesos mensuales a las mujeres necesitadas. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuántas serían? ¿De dónde saldría el dinero? ¿De las obras faraónicas? Ya están lo que ella llama obras faraónicas. Ya están. Ya se hicieron. Y funciona muy bien el aeropuerto Felipe Ángeles. En vez del desastre ecológico, vuelvo a insistir. Lean la cancelación. Está gratis en el Consejo Editorial. Ahorita ya no se puede mandar. Después de junio. Después del 12 de junio. Leanlo. Argumentos técnicos. Porque era una barbaridad construir el aeropuerto en el lado Texcoco, que es un vaso regulador. Ayer me decían en Guanajuato, ¿en qué municipio era? Sobre un vaso regulador se agandallaron el terreno, los paneaguados, y están construyendo. Y les vale madre, van a paventar eso y van a generar un caos ambiental porque van a inundar otras partes y va a haber menos agua y va a haber menos recarga. Es el lago de Coitzeo. Me decía alguien ayer también sobre el lago de Coitzeo. Es terrible. Más de la mitad está seco el lago de Coitzeo y el de Pascuaro por allá anda. Pero es esto. Es este sistema económico depredador. Y le cargas al... O sea, como hacen con los vendedores ambulantes. No pagan impuestos. Evasores. Y estos 15 que tienen 161.300 millones de dólares, no pagan impuestos. Donde lloran, ahí está el muerto. Dice un refrán. Entonces, es un sistema depredador. Y si no lo cambiamos, o sea, vamos a la catástrofe más absoluta. No es un asunto de meter terror. No, 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 no. La humanidad siempre tendrá, yo espero, posibilidades. Miguel Ayala, viva el oro negro mexicano. Mantengámoslo fuera del alcance de los paneaguados. Gracias por su tiempo en general de la revolución de las conciencias sin violencia. Muchas gracias a ti. Luego acá, Emma Velázquez. Saludos de primo desde Dallas, Texas, por lo de Velázquez. Sí, mi abuela era María Lárez Velázquez. Y allá en Texas, tenemos en San Antonio, Ludovic Ferber, ecología sin conciencia, clases, jardinería. Exacto. Es peor que eso. Son útiles a la derecha al final. Pues no puedo sacarla. Viator Burrus. Vamos a llevar al pueblo de México al siguiente nivel. Exacto. Entonces, son unos farsantes. Y le voy a quitar la P a Pemex. Debería quitársela a su movimiento. Porque engañan a la gente. Todos los países, no México. Hasta el 2070 se va a seguir jugando. Pero la humanidad, no México. La humanidad. Porque ese tránsito es CFE. Hay que apostar a CFE. Ah, pues la descuartizaron. La atacan. Buscan entregarla al capital extranjero. No es cierto que les preocupa el medio ambiente. Lo único que les preocupa es el negocio. Son empleaduchos del gran capital. Esos son toda esa pandilla de canallas. Todos ellos. El PRI, el PAN. Que el PRD, su candidata. Los que están detrás. Este, como Claudio Xochitl, Carlos Salinas, de Gortari. Todos esos. Responden a los intereses del poder económico. Pero vamos al tema que nos convoca. Todos estos están ahí en el ambiente. Vamos al tema que nos convoca. O sea, hoy la conferencia del Episcopado Mexicano, que aglutina a la jerarquía católica mexicana, convocó, Plea San Gil, muchas gracias por tu generosa cooperación, convocó a las dos candidatas y al candidato a la presidencia a firmar un documento que ellos hicieron. Y era muy difícil. O sea, yo creo que Claudio se oye bien en él. Y manejó muy bien su postura, planteando con qué cosas tiene diferencia. Porque es un documento de la derecha. Es un documento de la derecha. Que la militarización... ¿Cuándo dijeron algo con Calderón? Cuando usurpó la presidencia. La entrada de que usurpó la presidencia. Segundo, de que se haya aleado al Chapo Guzmán. Tercero, de que haya militarizado al país, que haya metido a las Fuerzas Armadas sin ningún marco legal para actuar y que haya bañado en sangre a la patria. Nada. Con Peña. Nada. O sea, con nuestro gobierno. Firmen este acuerdo. Que quieren irla encajonando. Entonces, Claudia muy bien planteó sus diferencias sobre el tema. Y a mí me parece muy bien su postura. Yo de cualquier manera quiero plantear que la Conferencia del Episcopado Mexicano viola el Estado laico. Viola el Estado laico al participar en política. Pablo Gómez, desde hace mucho tiempo, ha sido legislador casi toda su vida. gran legislador, gran orador. Ha planteado, yo no estoy de acuerdo, que puedan participar en política el clero. Eso está prohibido en nuestro país. En nuestro país ha habido guerras por ese tema. Salud. Porque la jerarquía católica siempre ha estado en contra de los intereses del pueblo. Siempre está subordinada al interés económico. No estoy hablando de su creencia religiosa que yo respeto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del manejo político de la jerarquía eclesiástica del país y del mundo, si me presionan. Aunque Francisco tiene posiciones muy de avanzada. Ya les compartiré hoy algunas cosas aquí de de Fratelli Tutti, voy como un tercio apenas del libro, bien interesante, valioso. Entonces, pero la jerarquía católica en general, a ver, los 300 años de conquista, yo les recuerdo que la población, los pueblos originarios tenían otra religión, tenían otra visión del mundo, tenían otra forma de cultura. No, no vinieron a civilizarnos. O sea, ellos tenían su cultura, nosotros la nuestra, y ellos llegaron con un poder militar y con una astucia y una manera de hacer las cosas. O sea, se aliaron los tlaxcaltecas con ellos porque estaban en conflicto permanente con los mexicas y luego traicionaron a sus aliados, también los esclavizaron. Solo para que quede claro cómo estaba el asunto. Y la religión entró por un lado con un sentido humanitario compasivo en algunos jerarcas, en algunos obispos, pero en general justificaron la dominación. De hecho, dieron sentido a la dominación porque nos venían a salvar el alma y la vida eterna. Nosotros creíamos en unos demonios, bueno, nosotros no, nuestros antepasados. Y entonces, pues cualquiera que diga que creen Tlaloc, o sea, se burlarían de él. Este, pero es un dios tan válido como los actuales. Los destruyeron, impusieron a sangre y fuego, a sangre y fuego. Y cuando digo fuego, es literal. Yo los invito a que vayan a la Alameda, a donde estaba la Pinacoteca, poquito antes de donde estaba el Café Trevi, que ya desapareció lamentablemente. Y ahí hay una plaquita que casi nadie ve donde dice aquí era el quemadero. Ahí quemaban vivas a las personas si no se convertían a la religión católica, si les encontraban alguna muestra de su religión original, o si los acusaban de judíos también, por cierto, a migrantes. También quemaron, y por supuesto que quemaron a mucha gente inocente para quedarse con sus bienes y demás cosas. Es una historia negra, negrísima. O sea, fue a sangre y fuego que impusieron la religión. Nuestro pueblo es muy creyente, pero el origen es un origen terrible, terrible. Y la iglesia fue parte fundamental en la estructura de dominación porque metió en la gente la obediencia, el sometimiento, el control, el miedo a las penas eternas, a que no te quemaran hoy vivo, sino que en la eternidad, en la supuesta vida eterna, pasaras por las llamas del infierno eternamente. Entonces, cuando se da la independencia, pues la iglesia era un poder muy grande. De hecho, la jerarquía católica disputaba con el poder político, con los virreyes, permanentemente. El libro rojo, si ustedes leen, hay unas partes muy interesantes de ese tipo de disputas entre el virrey y el obispo, primado de México, que eran los dos poderes de la corona. Aquí, en la Nueva España. Entonces, cuando se da la independencia, pues quienes están en contra, pero rabiosamente en contra, es la jerarquía católica. Rabiosamente en contra. Lean el decreto de excomunión de Hidalgo. Es brutal. Ya les he dicho, lo maldicen en todas las partes de su cuerpo, incluidas las partes nobles y sentimentales. Lo acusan de traidor a la patria. Se pusieron. El cura Hidalgo era cura, sí, sí. Y Morelos era cura, sí, sí. Y Matamoros era cura, sí, sí. Pero en la excepción. Eran curas del pueblo. La jerarquía cerró filas con la corona. Punto. Con la monarquía. Como lo sigue haciendo, por cierto, en España. Hoy a la iglesia católica en España le pagan como si fuera un partido político por cada creyente que tiene. Esa es una antigüaya el régimen español, el régimen político español, que viene a defender la señora Cayetana Álvarez de Toledo. se opusieron, financiaron a los ejércitos realistas. Cuando se declaró el México independiente, siguieron con sus fueros y sus privilegios. Siguieron. Cuando digo fueros es, tú no podías tocar a un sacerdote ni siquiera. Tenían sus propios tribunales. Su fuero. Ese es un fuero verdadero, no el fuero que tenemos los legisladores. El fuero que tenemos los legisladores no te evita que vayas a un tribunal. Lo que hace es definir políticamente si parece que hay persecución o no. Si hay evidencias de que no es persecución, pues te quitan el fuero y vas a un tribunal como cualquier ciudadano. No es un fuero en sentido estricto. Explico. Fueron militar. Tú no puedes juzgar a un militar. Un militar es juzgado por los tribunales militares. Pues el clero tenía sus propios tribunales y nadie podía juzgar a un sacerdote. Hoy, en pleno siglo XXI, un cura pederasta no es juzgado por los tribunales, como cualquier ciudadano. Los protegen, los ocultan. Los mandan a otra sede en vez de a que sigan haciendo tropelías. Entonces, el fuero es eso. Y ellos mantenían su fuero y su privilegio. Es un poder económico y un poder político impresionante que mantienen. Se ha disminuido lo mantienen. Se opusieron a la República Federal. Apoyaron las intervenciones extranjeras. Todas, todas. Todas, todas. Bueno, la invasión de Estados Unidos, cuando perdimos 60% del territorio, venían destruyendo iglesias y aún así no apoyaron al gobierno para, este, económicamente. No lo apoyaron. Al contrario, al contrario, estuvieron en contra de la reforma porque ahí los liberales fueron visionarios, visionarios y separaron la iglesia al Estado. Ahora sí que, como dicen, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, se separó. A ver, cuando un gobernante, Juárez, cuando gobernó Oaxaca, lo primero, Santana todo el tiempo, el primer acto no era que fuera a tomar protesta a la Cámara. Un tedeum, una misa donde quedaba formalmente ungido en el cargo. Su poder de la jerarquía católica ha sido, sigue siendo impresionante. Muy grande. Bueno, tan grande que lograron que los tres candidatos fueran a firmar su documento. Bueno, tan grande que el compañero presidente en 2012 fue a la misa de Ratzinger en Guanajuato. Junto con Peña y no sé quién era el otro. ¿Quién era el de Acción Nacional? Ah, Josefina Vázquez Muta. No, no, son un poder enorme. Tú te la tienes que pensar muy bien antes de decir, no voy a ese evento. Te abres un flanco cabroncísimo. Así es que no estoy criticando que haya, porque me parece que Claudia hizo muy bien su definición. Y muy bien la defensa de nuestro gobierno y muy bien la defensa de nuestro proyecto. Muy claro las diferencias. Pero ellos, a partir de la mitad del siglo XIX, que es una proeza de los liberales, que la mayoría eran creyentes, quedó establecido desde la Constitución de 1857 que nuestro Estado, el Estado mexicano, es un Estado laico. Por ejemplo, el Estado de Israel es un Estado confesional. Lo que los unifica no es un pueblo, es una religión. Es la creencia del judaísmo lo que los hace judíos. El Estado de Israel es un Estado... Critican a los Estados musulmanes, teocráticos, pero el Estado de Israel es un Estado teocrático. Bueno, acá Estado laico, ¿qué quiere decir? Ya lo he dicho, no es un Estado ateo, sino es un Estado que está por encima de todas las creencias religiosas y a todas las respeta. Los gobiernos liberales se guardaron bien de mantener a la Iglesia Católica fuera del poder. Arcadio Barrón, muchas gracias, porque les costó primero la Guerra de Reforma. O sea, la Iglesia Católica, la jerarquía católica, financió a los conservadores. Y luego financió al imperio, en contra de los gobiernos de la República, nada menos que del gobierno Benito Juárez. Cualquiera que va a escuelas confesionales, los hacen odiar a Juárez, a esta hora, en pleno siglo XXI. Entonces, no, no, han sido terribles y lo siguen siendo. La Constitución de 1857, después del triunfo de la Guerra de Reforma, estableció la separación de la Iglesia, el Estado y el Estado laico. Y luego vino Maximiliano, no es que era liberal, y no les regresó los bienes al clero que ya habían confiscado los gobiernos liberales. Además, fue uno de los problemas de rompimiento del sector conservador con Maximiliano, de la Iglesia Católica, de la jerarquía católica, y de por qué lo dejó solo al final también en la caída del imperio. El Papa quería volver atrás, y eso no tenía manera. El Papa de ese tiempo, bueno, Carlota, la mujer, la esposa de Maximiliano, la emperatriz Carlota, ahí acabó de perder la cordura cuando el Papa no quiso ayudar. Fue primero a ver a Napoleón III y luego fue a ver al Papa. Y ambos se cerraron totalmente. Triunfa en la República, se restaura en la República y Juárez mantiene la separación de la Iglesia y el Estado, siendo creyente, y Sebastián Lerdo de Tejada también. Y Porfirio Díaz, que había sido un liberal de pura cepa y había luchado como héroe en la lucha contra la intervención, gradualmente se convierte en dictador y va girando hacia las posiciones conservadoras a tal grado que vuelve a darle a la Iglesia Católica este ejercicio de poder. De hecho, ese es el inicio de que se cuartee el régimen de Porfirio Díaz, porque este... ¡Ay, cabrón, se me fue ahorita el nombre! El nombre del hombre de San Luis Potosí, sobrino del presidente del constituyente del 57, que convoca a los clubes liberales en San Luis Potosí. Ahorita me voy a acordar del nombre. Primero del... A Luigi, agradeciendo su invaluable empeño y enseñanzas, muchas gracias. Entonces, este... ¿Cuánto año se acuerda? 1901. O pon quién es el presidente del constituyente de 1857. La Facultad de Derecho de San Luis, así se llama. Es este... No sé por qué, pero se me olvida. O si no, ahorita me acuerdo. ¿Arriaga? Arriaga, Ponciano Arriaga. Y el sobrino, no me acuerdo, toda su fortuna la metió en la lucha por la revolución, pero él, el sobrino, que te llamas una biblioteca extraordinaria y ahí... ¿Haciste los pobres con salario y el caro por el magón? Sí, pero ¿cómo se llamaba el presidente de los clubes liberales en San Luis? Camilo. Gracias, Sigi. Gracias. Camilo Arriaga. Claro, Camilo. ¿Y lo sabe mucho? Sí, es un tipo muy culto. Camilo Arriaga. Camilo Arriaga convoca a los clubes liberales por una insolencia de un obispo, del arzobispo primado, ya no me acuerdo. Y por ahí van criticando el rompimiento del Estado laico, la participación política del clero. Y Ricardo Flores Magón se va a fondo y dice, Díaz es un dictador. Y se escandalizan primero y luego caen en cuenta que tienen razón y que él está yendo al fondo el asunto. Porque no era sólo el rompimiento del Estado laico, sino era que la iglesia otra vez estaba ejerciendo poder político, pero que la dictadura estaba aliada con la iglesia para tener un control sobre el pueblo. De hecho, pues las religiones han servido, sirven para el control de los pueblos. Aquí ahorita les voy a leer una parte de Hitch que es buenísima, de Hitchens, buenísima sobre el tema de Israel y Palestina, porque resulta que la madre de él era judía y él se entera mucho tiempo después y se mete a ver el asunto de su lado judío. Entonces, triunfa la revolución y los gobiernos, bueno, había posiciones muy jacobinas, muy anticlericales en un sector de la revolución. El agravio era muy grande, la iglesia había servido. A ver, están las historias del siglo XIX que se mantuvieron. Los panteones, tú no podías, si no enterrabas a tu familiar en el panteón, en Tierra Santa, pues se iba al infierno. Entonces, un pobre, hay una historia de que no puede, no tiene dinero para enterrar. Y el sacerdote dice, pues hazlo en salazón y cómetelo. O sea, de una, tenían los hospitales, la enseñanza, el registro civil y los panteones. Todo eso se hace, pasa a control del Estado mexicano, del gobierno, de los gobiernos en turno. Pero no solo era eso, eran los bancos, era el poder económico, era un lastre para el desarrollo económico del país. Y eso se rompe con la separación de la iglesia y el Estado, pero vuelve, la iglesia es muy poderosa y con Porfirio ya se vuelve a instaurar con toda su, con buena parte de su poder. Y entonces los gobiernos revolucionarios posteriores, bueno, pues hubo la guerra cristera. O sea, que ha habido guerra por eso, ha habido muertes por eso. No es un asunto menor. Y la jerarquía católica y un sector muy importante del sacerdocio, si es conservador, estuvieron en contra de la revolución. Por supuesto que estuvieron en contra de la revolución. Y los gobiernos revolucionarios fueron muy cuidadosos. Fueron igual que Porfirio ya yéndose a la derecha y cada vez siendo más laxos con la iglesia católica. Hasta que Salinas invitó a la jerarquía católica a su toma de posesión y les dio banderazo de salida para volver a participar activamente en política. Lo hacían de manera subrepticia y a partir de entonces se meten en los procesos electorales. Llaman a no votar por nuestros movimientos. En su momento llamaban a no votar por el PRD. Me estaba en México, por ejemplo, el Onésimo Cepeda, terrible, tipejo, aliado al PRI todo el tiempo, supermillonar, tipejo. Nada que ver con las enseñanzas del catolicismo. Y por eso yo soy tan sensible con el tema de la separación de la iglesia y el Estado y de la prohibición de participación política del clero. Porque además legalmente son representantes de otro Estado, de otra nación, del Estado Vaticano. Y alguien puede decir que esto es anacrónico y tal. Pues no lo es. Que hay quien dice que mejor se quiten la máscara y participen activamente a rostro descubierto. Pero les das todavía más armas para que usen la religión. O sea, porque el Estado laico no se permite el uso de la religión. Tú no puedes usar, fíjense, a mí se me olvidó ahora la discusión en el INE. Tú no puedes usar ninguna imagen religiosa para ser política. Bueno, pues una bendición, Dios les bendiga. Y de todas esas hipocresías que dice el remedio político del representante del PRI. Pues es el uso de la religión. En el pleno INE. Ahora sí que como dicen, en la herradura de la democracia. Y se la comen tan tranquilos. Nadie dice nada. Verónica Valenzuela, para muestro un botón, la relación de un expresidente y su mujer con un cura que no curaba. Más bien agredía a jovencitos. Y fue protegido hasta el final. No, el tema de la pederastia es brutal. Es brutal. 6% de los curas son pederastas. Verónica Valenzuela, sí. Saludos desde Austin, Joaquín Cárdenas. Muchas gracias. Entonces, es un tema, tema, tema. Ayer Alma Alcaraz, ella es muy creyente, va a misa y me decía, y yo con mucho dolor veo que el cura está hablando en contra nuestra y en contra del presidente. Y luego el periódico que ellos tienen dice que no lo llevemos. Y resulta que en el periódico están llamando a la participación en la marcha en defensa de la democracia. Y esta intromisión del episcopado, es una intromisión. A ver qué dice el INE. A ver qué dice el INE. Que es una intromisión absoluta en el proceso electoral. Que tienen prohibido. Entonces, yo creo, francamente que hay que pararles el alto. Y claro, y es políticamente incorrecto y tal, pero así es como te van acorralando las cosas por su nombre. Las cosas como son, no es un asunto de prurito, no es un... No, 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 no. Además, está vigente. Pues si no les gusta la constitución, que la cambien. Y que planteen que pueden participar políticamente, como lo propone Pablo Gómez. Desde hace mucho tiempo. Yo estoy en desacuerdo. Yo defiendo al Estado laico. Porque la religión es un asunto de cada quien. Respetable, personalísimo. Pero no tiene nada que hacer en los asuntos públicos del país. Ni en la educación. Es una educación laica. Y le imponen a la gente las misas al final de la primaria, al final de la secundaria. Cuando hay gente que cree, tiene otros credos o no cree, y se le imponen. Y es laica la educación, claro. Imagínate si fuera confesional, como es en muchas escuelas privadas. Porque más te enseñan, pues eso no, pues es mitología. Y cada quien su visión, ¿verdad? Pero, fíjense. Estaba comentando con Emma. La hipocresía. A ver, le comentaba una cosa muy fuerte. Ayer yo les planteaba, hay un capítulo entero sobre la parábola del buen samaritano. Buen samaritano, les recuerdo, de Samaria, pasa un levita, que yo no sabía que eran sacerdotes, y un sacerdote. Y está un tipo que asaltaron y dejaron ahí, pensando que ya estaba muerto, los asaltantes. Es una respuesta que hace Jesús. Alejandro Rosillo, a los hipócritas de la derecha, quieren usar la iglesia como sean los anteriores, para mantener su misa ignorante a la población mexicana, fuera todos. Así es, hombre. Entonces, le dice que quién es su prójimo. Y entonces él usa la parábola del buen samaritano. Porque además yo no sabía, Samaria eran paganos. Y entonces los consideraban los judíos impuros, que eran un pueblo detestable. Pasa el sacerdote judío y ve al hombre herido, moribundo, y le saca la vuelta y se va. El sacerdote, que supuestamente se acerca de Dios y la chinga y tal, que representa la palabra de Dios. El levita igual. Y el samaritano, que es un pagano, lo asiste, lo cura, lo lleva en su cabalgadura a una posada y paga dos días de cuidado. Si se necesita más, le dice, me avisas y en la siguiente vuelta te pago. Entonces, este es un ejemplo de lo que la iglesia profesa, pero que no hace, ni la jerarquía, ni la grey, salvo rosas excepciones. Yo ayer comentaba de un caso donde yo fui el buen samaritano, pero hay una parte de Francisco en esta reflexión, que es muy cabrona, donde dice, todos hemos sido el agredido, todos hemos sido los que le ha dado la vuelta y hemos evadido, y todos hemos sido el buen samaritano. Y tiene razón. Y tiene razón. Ahora sí que también, como decía Jesucristo, el que sea libre de pecado que arroje la primera piedra, porque es cierto que nos hemos hecho pendejos frente al sufrimiento de alguien. Sí, todas, todos. Sí, absolutamente sí. Qué fuerte, qué duro. Y lo justificamos de mil maneras. Lo justificamos de mil maneras. ¿Cómo podría la jerarquía católica? Fíjense, aquí esta crítica que hace a los intelectuales. En esto de la parábola se cierra el círculo entre los que usan y engañan a la sociedad para esquilmarla, los explotadores, los favorecidos por el sistema económico, usan y engañan a la sociedad para esquilmarla, y los que creen mantener la pureza en su función crítica, pero al mismo tiempo viven de ese sistema y de sus recursos. Cuando yo les digo en tribuna viven del pueblo y traicionan al pueblo, pues claro, hacen eso. Viven del sistema y traicionan a la gente. O los disque intelectuales favorecidos por la gente del dinero y justifican la opresión, la pobreza, la desigualdad, la injusticia, la barbarie. Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo, y otros males que no logramos esterrar. Se unen a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hace cundir la desconfianza y la perplejidad. El engaño de todo está mal, he respondido con nadie puede arreglarlo, o dicho de otra manera, todos son iguales, todos son corruptos, todos son lo mismo, la política es un asco, no hay nada que hacer. Ese es, efectivamente. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso, perfecto. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos, que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. De veras es muy buen libro. Se lo estoy recomendando a Emma. Emma tiene prejuicio como lo tenía yo, como lo tenía yo, porque este hombre en la dictadura de Argentina cuenta la leyenda que fue, por decirlo suave, omiso. Pero te está terminando muy bien sus días. Todo el mundo tiene derecho a corregir. Y fíjense, ahora esto, a propósito de la masacre en Palestina, ¿qué dice la señora Cayetana Álvarez de Toledo sobre la masacre al pueblo palestino? Pues seguro la aplaude. La hipócrita va y se confiesa el domingo y aplaude el asesinato de niñas y niños en Palestina, de mujeres, de hombres. ¿Qué es lo que están haciendo? Barrer al pueblo palestino de su tierra para quedarse con todo. Hitchens, que su mamá era judía, se metió a estudiar el tema. Habla de la ciudad de Hebrón. Él comenta que fue a un programa de televisión y un tipo, no recuerdo quién, tampoco es relevante. Le dice, porque acuérdense que el pueblo judío llega a Palestina, lo impone ahí, Gran Bretaña, como una forma de resarcir el holocausto. Por eso Saramago decía que eran los rentistas del holocausto. Y entonces lo meten ahí a huevo. Los que fueron, los sionistas que fueron primero, he comentado aquí, que los primeros estudiosos les decían, pues está muy bien, la novia es muy guapa, está perfecta, pero ya tiene marido, que era el pueblo palestino. Y les valió y lo metieron como cuña. Primero en una parte lo fueron comprando y luego a quien no vendió lo fueron, pues como hizo Estados Unidos con nosotros. Nos robó el 60% del territorio, primero entraron como colonos y la chingada, y fueron comprando. Y se decían mexicanos y para ti empatatán, y nos robaron el 60% del territorio y firmaron que iban a respetar a los mexicanos que estaban allá. Los del Aredo sabiamente se fueron al lado mexicano y dijeron que ese con todo nos van a acabar sacando. Y así fue. No respetaron nada del Tratado Guadalupe Hidalgo, que tengo que revisarlo, por cierto. Es una de las cosas que tengo que revisar. Entonces, dice aquí en la discusión con un hombre en un programa de televisión, usa el símil que el judío, el pueblo judío, se avienta de un edificio en llamas. Y al caer, cae sobre un tipo que va pasando, que es el palestino. Y el palestino le amortigua. ¿Quién tiene la culpa? Entonces dice Hitchens, bueno, así planteo, pudiera ser. Nada más que el problema es que se avienta, y se avienta, y se avienta, y se avienta, y siempre cae encima del pueblo palestino. Y entonces va más lejos. En Hebrón, que hoy está en llamas, que es parte del genocidio que están haciendo, que acarrea metralletas y humillan a los habitantes árabes. Cuando pregunté a uno de esos tipos encantadores, a israelíes que están con metralletas humillando al pueblo árabe, ¿de dónde habían sacado su autoridad legal para ser un ocupa, o sea, para llegar y agandallarse el lugar? Alzó la mano con el dedo índice extendiendo hacia el cielo. Dios, Dios nos dio esto. Es nuestra tierra ancestral y la merecemos. Y estos árabes incivilizados y salvajes que se vayan a ver a dónde, o los matamos. Algo de ese argumento divino subyace no solo en la ocupación, sino en la idea entera de un Estado para los judíos en Palestina. Sí, sí, el Estado de Israel se hizo en Palestina. ¿Cómo? En Palestina. Elimina la garantía divina de tierra santa y dónde estabas y qué eras. O sea, si quitas la justificación divina de que es nuestra tierra de hace milenios y patatín patatán, quita que Dios te la dio, ¿qué eras? Otro ladón de tierras como los turcos y los británicos. Solo que en este caso querías la tierra sin el pueblo. Sin el pueblo. O sea, no solo llegas, ocupas, sino además parres al pueblo que era el dueño de esa. ¿Cómo pasó con los territorios ocupados que hoy son parte de Estados Unidos? Sin el pueblo. Allá estaban semipoblados. Pero acá estaba poblado. Le han quitado su casa, le han quitado sus huertos, le han quitado su tierra. Y el eslogan sionista original, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, reveló su propia negación cuando vi las localidades árabes densamente pobladas que soportaban oscamente la tutela judía. ¿Quieres ironía? ¿Qué te parece unos colonizadores judíos justo en el momento que otros europeos abandonan la idea? Porque efectivamente se va descolonizando África mientras que los judíos colonizan al pueblo palestino y lo despojan de su tierra. que hay un intelectual judío, Jacob Talmón, que amenaje en Begin, que fue primer ministro de Israel, dice que no le preocupaban los árabes y sus llamados derechos y quejas. Lo que le perturbaba era el tono mesiánico del régimen israelí. Claro, porque si no, esto es por mandato divino. Israel no parecía o no daba la sensación de ser permanentemente ni permanente ni sostenible, dice Hitchens. Y es cierto, necesita el apoyo de Estados Unidos, necesita el apoyo de Gran Bretaña, necesita el apoyo de la Unión Europea para mantenerse ahí. Entrañaba anidar sobre una población creciente que no daba la bienvenida de los recién llegados. Además, supuestamente se forma el Estado de Israel para dejar de depender de los gentiles. ¿Y si por qué sino tras haber escapado supuestamente de la necesidad de confiar en la buena voluntad de los gentiles, Israel depende cada vez más de ella? A pesar de estas consideraciones, el sionismo debe ser una de las incongruencias potenciales más grandes de la historia de la humanidad. Y luego dice, sacó de la relojería de Budapés o de la clínica de Viena que eran dentistas o de la sastrería de algún lugar poniéndoles una asada en una mano y una pistola en la otra para poderse mantener. Aquí, no sé quién sea, Margalidi se señalaba que este proyecto exigía necesariamente un conflicto con la población árabe porque era inevitable que no sólo entrañara la ocupación de su tierra sino también su confiscación. Algunos dicen que este es el pecado original de los israelíes, dijo Impasible. No estoy de acuerdo con eso. Y creo que podemos llamar el inmaculado error de concepción de Israel. ¡Qué fuertes argumentos! Y luego dice que además justifican que los israelíes llegan a enseñar a trabajar a los árabes y entonces dice él alguien debe cargarse de las tareas de la asada y del levantamiento de pesos para que la mayoría de los israelíes para lo que lo mayor de los israelíes son demasiado refinados. Ni les llevaron la civilización ni les llevaron nada. Los han masacrado, han hecho un genocidio y los han despojado. Y hay una parte por acá que ya no subrayé también buenísima sobre el tema pero lo que les estoy diciendo es cómo sirve la religión para justificar un genocidio, para justificar un atropello. Por eso es tan importante un Estado laico porque un Estado laico no promueve esas visiones. Un Estado laico tiene que estar por encima y tiene que ser el beneficio de todos por igual seas lo que seas si eres árabe, si eres judío, si eres lo que seas si eres un ser humano y mereces respeto a tus derechos como ser humano, punto. No hay más. Ya había yo avanzado aquí que esté separado accidentalmente. Guti Rey y la quinta dimensión era se ves un hombre con mucho amor a sus semejantes luchadores sociales como hablo y usted se llamó Jesús y eso o alguien lo hizo Dios para negociar. Este bueno, esa es la historia pero ahí dice por cierto Hitchens que mientras que los judíos plantean el Dios su Dios que no es el mismo de los católicos aunque sea la misma rama porque para los católicos para el cristianismo existe este cabrón de Hitchens es un primate esto es otro ser humano que es en este caso Jesucristo o Mahoma en el caso de los musulmanes está muy buena la reflexión esta última de Hitchens sobre el tema y claro la gente mi abuela que era cabronamente creyente cuando llegaba a ir a mis clases de historia uy en la prehistoria de la humanidad di clases en el centro de estudios superiores de la CTM en Cuernavaca y llegó a acompañarme alguna vez a mis clases si le echas mucho a la iglesia no mamá pues es la historia es la historia nuestra historia y la historia de la humanidad este bueno pues les puede resultar chocante irritante pero no estamos hablando de eso creo estamos hablando de cómo sirve la religión para el sometimiento ni qué decir para el sometimiento de las mujeres ni qué decir los judíos los musulmanes y los cristianos cabronamente machinrines cabronamente patriarcales pero cabronamente o sea la virgen que es la imagen femenina parece compasiva sufriendo por el hijo no es una es una madre no es una deidad sí bueno ese es un buen este planteamiento ahí que en alguna parte dice que Dios vomita a los tibios que no sé ni siquiera si lo diga verdaderamente pero de qué sirve para la dominación bueno pues tan es así que Basilio Velasco no no es pueblo por eso te seguiré apoyando porque es el mejor defensor de los más pobres lean el documento yo me lo voy a echar también del episcopado reitero la intervención de Claudia es buenísima no estoy de acuerdo en ustedes que dicen militarización no estoy de acuerdo en esto no estoy de acuerdo en este otro porque ellos están sirviendo a la derecha esa es la pura verdad esa es la pura verdad están haciendo política a favor de Berta Xochitl Galvez Ruiz perdón así las cosas como son eso es lo que está haciendo la jerarquía católica y eso es lo que va a hacer la mayoría de sacerdotes y eso es lo que han hecho toda la vida por cierto si si ha habido un Samuel Ruiz si si ha habido un este se me vuelta el nombre del de Cuernavaca hombre que también fue este Raúl Vera de Saltillo este ay no no el obispo de Cuernavaca que era súper Méndez Arceo ya me acordé Méndez Arceo pues claro que ha habido y bueno y un cura Hidalgo y un cura Morelos y un cura Matamoros pero en contrapartida había una pandilla de canallas pues como en que pueden apoyar Gabo Martínez pues en apoyar en trabajar en sumar en concientizar en politizar en llamar a la participación en que les cobremos el 2 de junio el que traigan a esta racista y clasista de Cayetana Álvarez de Toledo marquesa de la Casa Grande ridículos ridículos marquesa de la Casa Grande marquesa pasiste súbdita de la corona española mientras nosotros somos ciudadanos nosotros somos iguales al compañero presidente cuando yo le digo compañero presidente es mi compañero él es un ciudadano y yo también y tú también y tú también y tú te digo todos somos ciudadanas y ciudadanos y tenemos el mismo peso en las decisiones políticas un voto igual más pobre y el más encumbrado somos ciudadanos y ciudadanas igualitos en derecho allá no si naces en la realeza ya chingaste aunque demos golpe al farius bot las nueve cursadas no son ya está ya volví a dar la señal muchas gracias ya nos pasamos casi tres minutos 163 dólares con 86 centavos 2093 2098 likes 3293 personas viendo y acá buenas noches todo bien mi diputado unidos por méxico vea la 4T marquesa de sangre azul chipotlito así es que lo dudo sabino moreno oroña 2036 las efemérides las efemérides pásame la semana ¿no te las mandaron? no pues ya valieron porque ya se nos fue el tiempo y este y si me las mandó este si me las mandó ahora dijeran los chicos del maíz en ese rolón cayetana ese cuello pibe guillo no ¿qué pasó? si vi no sabía que así terminaba la este la canción vi que que había una que todos cayetanos cayetanas a los que se fifís los fifís de España que se creen nobles también marques de la casa de del silencio de postlar ¡uh! jejeje jeje ay ay ay